Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Lo que nos corresponde hacer en esta ocasión es resolver ecuaciones donde la variable tiene un número delante que llamamos coeficiente. Asimismo, en la ecuación hay otro número que no lleva variable y del otro lado de la ecuación hay otro número que está suelto. Veamos cómo funciona esto. Bien, y nuestro primer paso dice introduzca el inverso aditivo, introduzca el inverso aditivo del número que está con la variable. El número que está con la variable es el 11. Entonces el inverso aditivo, es decir, el opuesto de ese número es el número menos 11. Y si ese número lo introduzco del lado donde está la variable, también lo tengo que introducir en el otro lado donde no está la variable en este caso. Esta es la clave en este primer paso. Si el número en este caso es 11, este es el 11, su inverso aditivo es menos 11. Si este número originalmente fuera el menos 11, su inverso aditivo sería más 11. Y así sucesivamente. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Ahora observemos cuál es el efecto que estamos buscando. Más 11 menos 11 desaparece. Es un número que es 0. Desaparece simple y sencillamente. Mientras que en el lado donde no está la variable tendremos que hacer una operación que es en este caso simplificable. De menos 11 menos 11 a menos 22. Y si observamos en el lado donde está la variable, el lado donde está la variable, desaparecieron los datos que se cancelaron en el paso previo. Y ahora, en el siguiente paso tenemos que introducir el inverso multiplicativo del número que está multiplicando a la variable. El inverso multiplicativo del número que está multiplicando a la variable. Lo vamos a enfocar acá. Y precisamente es ese número, es este número que acompaña a la variable. Su inverso multiplicativo es el mismo, con el mismo signo. Solo que haciendo la operación de división. Ya que el número originalmente está multiplicando a la variable. Para poder cancelarlo, tenemos que introducirlo dividiendo. Y si en este lado de la ecuación estamos dividiendo con ese número, tenemos que dividir con ese mismo número en el otro número de la ecuación. Para mantener la ecuación en sí, es decir, la igualdad. Esto es introducir el inverso multiplicativo. Bien, 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 bien. Y entonces el paso final es realmente simplificar todos los datos que tenemos a la vista. Cuando simplificamos o hacemos la operación 18 dividido 18, el resultado es 1, entonces el número desaparece. Se vuelve invisible. Cuando hacemos la operación menos 22 dividido 18, el resultado es menos 1.22. Este resultado se puede obtener con una calculadora fácilmente. De tal manera que ahora la respuesta de la ecuación ya la tenemos en este cuarto paso. Que es que la variable Z tiene el valor de menos 1.22 para que toda la ecuación sea una expresión verdadera. Terminamos nuestro primer ejemplo. Bien, bien, bien. Y tenemos el ejemplo número 2. ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo y el anterior? Es la posición en la que encontramos la variable. En el ejemplo anterior, la variable estaba del lado derecho de la ecuación, pero en este ejemplo, la variable está del lado izquierdo. En realidad, la técnica de solución es la misma en ambos casos. Pero para satisfacer la falta de confianza en algunos, pues vamos, vamos y vamos. Gracias. Empecemos, pues. Bien, 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 bien. Y vemos ahora que nuestro primer paso dice introducir el inverso aditivo del número que está con la variable. Observemos, pues, qué es lo que estamos pretendiendo hacer aquí en este caso. El número que está con la variable es más 6. Es este número que está acá ya colocado. El más 6. Y el número que, sumado con él, transforma esa cantidad en 0. Es el menos 6. Es su inverso aditivo. Esa es la definición del inverso aditivo. Entonces, en el lado donde está la variable, nos queda la operación más 6 menos 6. Y el número que introdujimos fue el 6 negativo. Pero si en el lado donde está la variable introdujimos el 6 negativo, en el lado donde no está la variable, también tenemos que introducir el mismo número. De lo contrario, la ecuación dejaría de existir. Este es el primer paso. Bueno, bueno, ¿y cuál es el efecto esperado de todo esto que estamos haciendo? ¿Cuál es el efecto esperado de todo esto que estamos haciendo? En el lado donde está la variable, cuando decimos más 6 menos 6, esto nos da 0. Y como podemos ver, en el lado donde está la variable, desapareció esa expresión. Y en el lado donde no está la variable, tenemos menos 16 menos 6. Y al hacer esta operación con una calculadora, nos da menos 22. Ahí estamos simplificando con el inverso aditivo. Eso fue lo que logramos hacer con el primer paso. El siguiente paso que tenemos a la vista es introducir el inverso multiplicativo. En este caso, ¿el inverso multiplicativo de qué número? Es el inverso multiplicativo de este 6 que multiplica a la variable. Entonces, el inverso multiplicativo de ese número 6 es el mismo. Es el mismo número, pero haciendo la operación inversa. Si tenemos aquí más 6, lo tenemos que dividir entre más 6, entre el mismo. Haciendo la operación de división, debido a que el número 6 que está originalmente, está multiplicando a la variable. Bueno, y es necesario que aclaremos que ya tenemos todas las estrategias para resolver esta ecuación. Aquí estamos dividiendo el coeficiente 6 entre el mismo. Y si dividimos en este lado, dividimos entre 6, en el otro lado de la ecuación, donde no está la variable, también tenemos que dividir entre 6. Esto es indispensable entenderlo. Bien, 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 bien. Y para finalizar, observemos cuál es el efecto de hacer esto. En la parte donde está la variable, cuando decimos más 6 entre menos 6, ese valor se transforma en la unidad, desaparece. De la escritura, la variable queda sola. En el lado opuesto, donde no está la variable, que como ya he dicho, puede ser cualquiera de los dos lados. Ahí tenemos la operación menos 22 dividido 6. Y al hacer esta operación en una calculadora, nos da como resultado menos 3.66. Y este es el resultado que estamos esperando, obtener el valor final de la variable, para que la ecuación original nos dé una igualdad. Esta es la ecuación original. Entonces, para que esta ecuación original sea una expresión lógicamente verdadera, es necesario que la variable W, la variable W, tenga el valor menos 3.66. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Les hemos dejado suficiente trabajo. 10 ecuaciones para resolver. Gracias. Hasta la vista. Gracias.